Tener este evento también ayuda a que en el mundo conozcan la Argentina pero de otra faceta. Y para nosotros el hockey que tiene un grado de llegada a los argentinos muy fuerte y poder hacerlo también rotando en el interior del país nos parece fabuloso. Nosotros festejamos, apoyamos y estaremos junto con Tucumán como con cualquier otra provincia como lo venimos haciendo hasta el día de hoy para que sigamos teniendo eventos deportivos, eventos de toda clase que ayuden a la generación de riqueza a través de una actividad que llega hasta lo más profundo de la Argentina como es la actividad turística. El hockey que hoy tiene 150.000 jugadoras y jugadores en todo el país tiene que duplicarse. No solamente con el hockey social porque el hockey no es un deporte elitista, hay que tener un palo y un par de zapatillas, si no los tienen se los daremos nosotros con lo cual hay que apostar fuertemente al deporte social y después de a poquito ir incluyendo de la mejor manera posible, sino que también a buscar estrategias de participación extracurriculares en los colegios y un montón de otras cosas que permiten que tanto las chicas como los chicos puedan jugar el hockey de la mejor nivel. Estamos trabajando muy fuerte con la capacitación en temas de técnicos y con un nuevo portal que suponemos va a estar para fin de mes ya funcionando de la confederación en la confederación donde vamos a estar exhibiendo las mejores jugadas, las formas donde se hacen las mejores jugadas, lo que se conquistó en San Luis, que eso queda y para siempre, lo que se conquistó en Mendoza, que eso queda y para siempre y ahora Tucumán que queda y para siempre, es lo que nos permite que en esa superficie, tanto en la de arena como en la de agua que el secretario decía, nos permita eso, multiplicar que todos los chicos vengan y puedan jugar en el mismo nivel o en las mismas condiciones conforme a su talento que lo están haciendo en cualquier lugar del país. federalizar el deporte es respetarlo en cada uno de sus lugares y ayudar a que los niveles vayan creciendo en cada uno de sus lugares.